La cinta La cinta nos coloca en el año 2006, por lo que los eventos están situados entre Resident Evil 4 y 5 y oficialmente son canon. La película inicia en una operación llevada a cabo en el año 2000 por el gobierno de los Estados Unidos en la República de Pennamstam. Sin embargo, esta fracasa debido a la presencia de zombies. Seis años después, nuestros protagonistas, Leon y Claire, comienzan en puntos separados. Por un lado se nos muestra Claire en Pennamstam, llevando a cabo labor altruista de reconstrucción después del conflicto armado inicial. Ahí descubrirá que en la guerra hubo presencia de zombies, por lo que viajará a Washington a solicitar ayuda. Por otra parte, Leon es convocado a la Casa Blanca para unirse a un compacto grupo a fin de investigar una infiltración de datos del gobierno, pero se verán sorprendidos por una irrupción de zombies. Al día siguiente, Leon y Claire se encuentran, juntando por un momento sus caminos, pero que al final desembocará en lo que más temen. Este es un proyecto conjunto entre Capcom y Netflix, por lo que Hiroyuki Kobayashi, productor de la saga de Resident Evil, es el encargado de supervisar los episodios, mismos que son solamente cuatro, con una duración promedio de 25 minutos. Ahora bien, después de lo mostrado en las películas The Generation, Darnation y Vendetta, sinceramente Infinite Darkness me pareció el trabajo más flojo. La historia, aunque llega a ser un poco interesante al principio, se desinfla por completo. Uno de los antagonistas tendrá una de las motivaciones más repetitivas y ridículas, haciendo que de verdad sea un guión muy endeble e incluso por momentos aburrido. Soy muy fan de la saga de juegos, ya que formaron parte de mi niñez y de mi adultez, siendo Resident Evil el primer survival que jugué. Hay fanservice, que es lo que se espera, sin embargo la historia queda a deber, más aún, el personaje de Claire queda muy desperdiciado. Es tan mal su desarrollo que si Claire no estuviera en la cinta, no tendría ningún cambio en el progreso de la misma. A pesar de la anterior, no puedo negar que me agradó ver de nuevo a estos personajes, siendo un golpe de nostalgia, y espero de verdad que si piensan realizar una segunda temporada, la mejoren, sobre todo argumentalmente, ya que a final de cuentas tienen los componentes para hacerlo. Me parece, reiterando, es el material más flojo de la franquicia que se nos haya entregado. Sin embargo, como fan de la saga, la recomiendo únicamente a otros fans, aunque sé que ni siquiera hace falta una recomendación para que la disfruten. Después de todo, es una historia que va llenando huecos entre cada juego, mismos que disfrutamos, sobre todo por su historia. Si eres alguien que va a ver, por primera vez, una película CGI de Resident, es muy posible que no entiendas muchas cosas, de las cuales no hay mucho contexto, ya que es un proyecto dirigido a gente que conoce la saga. Nosotros necesitamos demostrar al mundo que somos una nación fuerte, capaz de proteger los intereses del mundo libre. Nosotros debemos ser la fuente de esperanza para aquellos que busquen la libertad. Nosotros no podemos permitir que nadie interfiera con la paz y la prosperidad. ¿Qué por qué estás aquí? Me like, ¿sabes? Me like. ¿Sabes la relevancia de terror? Te empieza a dar con la miedo. Te voy a mostrarle a la pausa. Sin embargo. Gracias por ver el video.